Pasando el vacío, viniendo del río Crujía el carretón Crujido de monte, de barro y arena Crujido de sol y canción Con fruta madura, chispeño y jazayé Y en ingo de vida, de leche y de miel Por las siete calles, bajo aquel motoyoy Carretón y campa, yo te saludé Pasando el vacío, viniendo del río Crujía el carretón Crujido de monte, de barro y arena Crujido de sol y canción Con fruta madura, chispeño y jazayé Y en ingo de vida, de leche y de miel Por las siete calles, bajo aquel motoyoy Carretón y campa, yo te saludé ¿A dónde estás, carretón, carretón? ¿A dónde estás, yunta, cambio y tradición? Tu huella quiero encontrar Y como un niño volverme a trepar ¿A dónde estás, carretón, carretón? ¿Y tú que has ido, en qué surazo se perdió? Mi alma tiene una herida ¿Por qué te has convertido en carretón de la otra vida? Pasando el vacío, viniendo del río Crujía el carretón, crujía el carretón Crujido de monte, de barro y arena Crujido de sol y canción Con fruta madura, chispeño y jazayé Y en ingo de vida, de leche y de miel Por las siete calles, bajo aquel motoyoy Carretón y campa, yo te saludé ¿A dónde estás, carretón, carretón? ¿A dónde estás, yunta, cambio y tradición? Tu huella quiero encontrar Y como un niño volverme a trepar ¿A dónde estás, carretón, carretón? Y tú que has ido, en qué surazo se perdió Mi alma tiene una herida Porque te has convertido en carretón de la otra vida ¿A dónde estás, carretón, carretón? Y tú que has ido, en qué surazo se perdió Mi alma tiene una herida Porque te has convertido en carretón de la otra vida Y tú que has ido, en qué surazo se perdió